...de otras maneras, pues realizan y también quieren dar mensajes. Si el compañero tiene un mensaje que da, que lo dé, pero que no lo dé, dañando el mensaje de otras personas. Ese es el problema. Claro, con respeto. Y es que respeto es que no hagan este tipo de cosas, que no es prestigio a las personas, que de manera constante, de día a día, estamos dando los debates de la universidad y de la labor de la universidad en el país. O sea, ¿qué es esto? A mí me dice más este mensaje, a mí me dice más un graffiti, así sea hecho a la carrera, que una persona que se pone a hacer el ridículo de esa manera, simplemente para desprestigiar el mensaje que organizaciones estamos dando y hasta personas no organizadas estamos dando en la facultad, en la universidad. Y es el deber y es que la libertad de expresión no es que me cago en los demás porque soy libre de acción, sino de que soy conciente, que hay algo que me crees en la universidad en la universidad en la universidad. Pero así es triste. No voy a entrar en conflictos en cruce, no vuelva a ir, no quiero que se cambie otra vez en la universidad. Hay muchos muros blancos, compañero. ¿Usted puede lanquear las cosas? Todo bien. No voy a entrar en conflictos en cruce, pero eso que nos hizo ahí, por favor, respete la diversidad, citan toda la democracia y el derecho de ciencias. Solo le pido eso de forma sencilla. Esa es la desprestigia de las ideas, compañeros. Uno puede defender ideas censurando las ideas de los demás. Cuando se dice que es inicial, la fecha que le ponga un gore. Las trabas de todo, es por la fecha de todo, es por la fecha de todo, es por la fecha de todo. Entonces el día que a ti comienza se le da la gana a quitar el cheque. Entonces, Everett, es que se le da la gana a quitar el cheque. Es que esa es confrontación, esa es violencia simbólica. Esa es confrontación. Esa es una actitud agresiva y de censura. No es confrontación. Eso es confrontación. Eso es confrontación. Claro, pero es que cuando tú pintas de blanco lo que otra persona ha expresado, sí es eso. Claro. Sí es violento, eso también es violento. Compañeros, si usted es expresado normalmente, no hay ningún problema, ¿sí? Pero si usted está hablando y yo lo interrumpo y le digo, no escuchen a este hijo de puta que es un fascista, entonces lo estoy agrediendo. Si usted es rayo mural que tiene un mensaje, está agrediendo el mensaje, ¿sí me entiende? Escriban lo que quieran, hagan lo que quieran. Pero para que haya libertad de expresión existe un principio fundamental y es la discusión. Porque tiene que haber igualdad en las partes. Si no es usted eso, como esto, pero sobre todo respetando. Porque es que nosotros no podemos discutir las formas de morir, por ejemplo. Es que nosotros no podemos discutir cómo nos van a matar o cómo nos van a agredir. Eso no se puede discutir. Por ejemplo, yo no me podría poner a discutir con usted. Bueno, ¿cómo me va a matar? ¿Cortándome un brazo o la cabeza? No. Los debates implican una igualdad. Y esa igualdad efectivamente está en el respeto a las diferencias. Pero eso no es un respeto a las diferencias, es una agresión. Ni de parte de ustedes ni de parte de la gente. Claro que sí. Es que si usted estuviera en rayón, no existiría el señor rayón. Si la universidad estuviera en blanco, el señor rayón. Muda, muda. Acá no, paredes blancas, mentes que respetan. Mentes en blanco. Usted no puede censurar la libertad de expresión, como le está diciendo en la Universidad Nacional de Colombia. No puede despolitizar la universidad, no puede despolitizar la educación. El ser apolítico justifica la opresión en el país, la represión. Eso es lo que justifica la no participación. No, miren, por ejemplo, allá dice la Mane, y aquí dice Gaitán, y allí puede decir liberal. Eso es lo importante, que están todas las opiniones. Lo importante no es... Que todas las paredes de la universidad estén vueltas. Y por qué se rayó una pared, o sea, inicialmente por qué se rayó una pared. No fue porque se nos ocurrió. No fue porque se nos ocurrió. No, a mí no, a mí no, a mí no. Eso no es homogeneidad, ¿sí? O sea, nosotros construimos juntos a partir de las diferencias. ¿Por qué es por la facultad que te construyamos juntos a partir de las diferencias? No porque esté blanco. ¿Verdad, compañero? Lo invito a decir que tiene un mensaje, yo le ayudo a blanquear la pared y pintemos su mural. Pero que haya un mural ahí. O sea, me ayudo a blanquear la pared y la dejamos así. No, Blanca no la va a dejar. Él también rayó, qué maricada. Compañero, esto es un país en conjunto. O sea, taco que rayen rayando. ¿Qué consecuencia? Acá se expresa todo lo que pasa en esta sociedad. Y las paredes son expresiones. Por qué no pasa el trabajo, vayan pintando las demás como más bien. No, 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 no. Usted viene en las noticias que día que en la pedagógica estaban diciendo que...